El Partido Popular de San Fernando, presidido por el también candidato a la Alcaldía José Loaiza, ha anunciado que la formación trabaja en la elaboración de una ordenanza que regule subvenciones de tasas urbanísticas en materia de vivienda y en materia de actividad económica de interés municipal en el casco histórico. El Ayuntamiento, según ha detallado, debe facilitar la rehabilitación de viviendas y locales comerciales para dinamizar social y económicamente la zona, y ha asumido como compromiso de Gobierno subvencionar las tasas para obras de rehabilitación, tanto integral o parcial, la adaptación de locales, la mejora de fachadas y accesibilidad, la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras de eficiencia energética. Bueno, pues nosotros sí lo vamos a llevar a cabo. Y vamos a llevar a cabo esa reforma en las tres líneas que se necesita. Para el tema comercial, para favorecer las instalaciones de comercio en la calle Real, que sufren las consecuencias del PEPRI. En el segundo objetivo, que era el tema de los materiales, que dentro de la necesidad de preservar nuestro casco histórico, que hay que preservarlo y que yo soy partidario de que hay que preservarlo, pues los vecinos y los propietarios de esa vivienda tengan mayor facilidad. Y en tercer lugar, un estudio de eficabilidades y de fincas. En este sentido, el Partido Popular va a proponer que se incentive con subvenciones esas rehabilitaciones y que se incentive para el pago de las tasas y de los impuestos que conllevan el iniciar una obra. En sus declaraciones, José Loaiza también ha hecho una valoración sobre lo que, a su parecer, ha supuesto la gestión de Pedro Sánchez. El candidato advierte que su gestión le ha costado a San Fernando sumar 885 desempleados más. El candidato también señala como causas del incremento del paro la subida de impuestos de Patricia Cabada, el fracaso de proyectos como el Parque de la Historia y el Mar, el recorte en las inversiones municipales y el bloqueo de proyectos financiados con fondos europeos o la falta de desarrollo de proyectos económicos y turísticos en los 740.000 metros cuadrados de la isla.